En el auditorio del Consejo Provincial del Guayas, este lunes 4 de febrero, Walter Solís, titular de la Secretaría Nacional del Agua, junto a Jimmy Jairala, prefecto de la provincia, realizaron la firma del convenio para el dragado en los alrededores del Islote del Palmar, por un costo superior a 4 millones 620 mil dólares a 11 meses plazo. Este trabajo comprende el dragado del río Guayas, desde el Islote y la Puntilla, alrededor de 290 mil metros cúbicos de material. Hoy se firma este convenio, este convenio respecto al dragado del Islote del Palmar. Es un trabajo, en realidad, que ha venido ejecutando para poder llegar a esta etapa de forma responsable el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas elaboró los estudios que ha tomado más de un año su ejecución, su elaboración y ahora ya tenemos los resultados con estos estudios y estamos requiriendo intervenir como gobierno responsable. Solís, durante la rueda de prensa, manifestó que dimos la vialidad técnica como órgano rector por parte de la Senagua para la adquisición de nuevas dragas, refiriéndose a la entrega de dragas a las cuatro prefecturas de Manaví, Los Ríos, El Oro y Guayas. Por eso hoy es un día histórico porque no solamente estamos venciendo la indiferencia respecto a este problema de tantos años, sino que hay ya la voluntad política del gobierno nacional a través de Senagua, del Ministerio de Obras Públicas, de la prefectura para enfrentarlo de forma decidida, de forma integral. Por eso hoy vamos a firmar este convenio que se llama de cooperación interinstitucional para el dragado del río Guayas. Asimismo, la Autoridad del Agua enfatizó que en los estudios por el año 59 ya se detectaba la presencia de este islote. Ningún gobierno hizo con responsabilidad lo que estamos ejecutando en este momento.